Muy buenas noches. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología les da la bienvenida a una sesión más del Comité de Enfermería Ortopédica, que estará coordinada por el licenciado en enfermería Ernesto Aguilar Sánchez. Les damos la más cordial bienvenida a los demás exponentes, la licenciada en enfermería Maricruz González y al licenciado en enfermería Carlos Alberto Cabral León. Licenciado Ernesto Aguilar, tiene usted la palabra. Muy buenas noches, doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Doctor Guillermo García Pinto, coordinador general del Comité de Desarrollo Académico. Estimados ponentes, licenciada Maricruz González II, licenciado Carlos Cabral León. Quiero ofrecer una disculpa por fuerzas de mayores, el licenciado José Antonio Martínez no pudo estar presente, pero más sin embargo, como el programa lo marca, se va a dar el tema. Enfermeras, enfermeros, colegas, amigos todos. Es para mí un honor poder coordinar esta sesión del Comité de Enfermería Ortopédica con el tema La Enfermería Quirúrgica Ortopédica Ante la Nueva Normalidad COVID, que tiene como objetivo minimizar y por qué no decir anular los riesgos de contagio COVID-19 entre los equipos interdisciplinarios de la salud dentro de sus unidades quirúrgicas. Mediante la enseñanza y la experiencia que nos ha dado esta curva de aprendizaje y que aún estamos en ella, en esta etapa nueva que vivimos en la enfermedad que hoy ha invadido al ser humano el SARS-CoV-2 o COVID-19, invitando a todas y a todos a integrarse, a formar parte de este aprendizaje, compartiendo investigaciones y experiencias, ya que todo cuenta en el día a día del aprender. Pero no sin olvidar que tenemos que tomar en cuenta las leyes y normativas, así como reglamentos y procedimientos que nos rigen, teniendo un ambiente de tolerancia y respeto para nuestros hermanos y hermanas de la profesión. Sin más, quiero agradecer la asistencia de la licenciada María Cruz González II, que nos hablará de la importancia del manejo del paciente quirúrgico ortopédico COVID. Licenciada, tiene usted la palabra. Protocolos de prevención en tiempos de COVID. Estamos viviendo una crisis sanitaria, algo que jamás nos pudimos haber imaginado. Pero tenemos que implementar planes para que esto avance, sea mejor y sea seguro. La atención no se detiene y nosotros como personal de salud tenemos que estar preparados. También somos seres humanos, somos vulnerables. Y precisamente por esta situación se han implementado protocolos. En la actualidad existen muchos retos a los que nos enfrentamos día a día, como consecuencia de la crisis sanitaria provocado por el SARS-CoV-2, motivo por el cual se han implementado nuevos protocolos de prevención y control de esta enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de los protocolos? Garantizar la seguridad de los pacientes y los trabajadores de la salud. Evitar el contagio del personal de la salud en el interior de la unidad médica, ya que tenemos contacto con pacientes y muchas veces hasta nosotros podemos ser portadores asintomáticos. Otro de los objetivos es detectar tempranamente los casos sospechosos para aislarlos, tratarlos y que se resuelva oportunamente esta situación. Evitar los posibles brotes intrahospitalarios con las medidas pertinentes. Aplicar medidas oportunas que limiten la transmisión y el daño. Debemos organizar el recurso humano para asegurar la atención a los pacientes. Mejorar las prácticas de empleadas y llevarlas a cabo correctamente. Los protocolos a emplear se determinan por cada organización, de acuerdo a su capacidad y función. Pueden ser el primero, segundo o tercer nivel. Abarca la gestión de riesgos, la salud laboral, limpieza e higiene, medidas de protección, formación y comunicación. Voy a hablar primero del protocolo que se implementa para el personal de la salud. Esto implementado en las unidades de salud. El personal de salud, al llegar a la unidad, en esta unidad debe estar definidos los accesos para la entrada y salida del personal con circuitos de entrada y salida que tengan la señal para que no haya mucho tránsito. Al ingreso del personal a la unidad, debe haber una desinfección de manos con solución base a alcohol al 70%. En la entrada debe de haber un filtro, el cual detecte alguna sintomatología. Se debe de realizar una toma de temperatura y, si es posible, una de oximetría. Debe haber una monitorización diaria del control del personal y esta tiene que ir en una bitácora. En caso de que haya alguna sospecha de COVID, el personal debe de referirse al servicio de salud correspondiente, ya sea dentro de la unidad o a una unidad externa. Cuando se detectan casos sospechosos o confirmados, se debe de hacer un estudio epidemiológico. Se debe de reportar a control de infecciones o epidemiología y llevar un censo. Y se debe de hacer un estudio de sombra en el área donde estuvo, en donde se detectó el paciente o personal afectado. Se debe de reducir el número de personas en áreas comunes para evitar aglomeraciones. Se debe publicar información visual con carteles en los que se vea la higiene de manos y la higiene respiratoria. Así como asignar áreas donde haya solución más de alcohol para la desinfección de manos constantemente. Se debe de portar el uniforme correspondiente al área. En el caso de que el trabajador no estuviera en la unidad, el trabajador no debe de asistir y debe de asistir a su unidad externa, a su unidad de salud externa. Las recomendaciones, hay muchas recomendaciones que son medidas, son muy básicas, pero son muy importantes. Se debe realizar higiene de manos con solución más de alcohol frecuentemente durante la jornada laboral, tomando en cuenta los cinco momentos. Reiteramos que se porte la ropa asignada para cada área. Se ingresa con ropa de calle o civil y se cambia al uniforme o ropa establecida en cada área. Así como en el equipo de protección. Se debe evitar el uso de accesorios que puedan servir como reservorios, tales como anillos, pulseras o algún colguije. Debemos de tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, ya que también pueden servir como reservorio a los microorganismos patógenos. Debemos utilizar cobrebocas en todo momento. Hay áreas que son comunes y podemos utilizar el cobrebocas tricapa, pero en otras debemos usar un cobrebocas más especializado o de alta filtración, como el N95. En algunos podemos usar nada más gogles y en otros se tiene que usar todo el equipo completo. Depende en el área en donde estemos. Al terminar el día, se debe retirar el uniforme o la ropa que tenemos asignada para las áreas, guardar el uniforme en una bolsa de plástico, transportarlo para su limpieza, desinfección en nuestro domicilio. Hay medidas que son muy, muy básicas y tenemos que volverlas a retomar, como el lavado de manos. Y si tenemos la posibilidad, lavarnos las manos con agua y jabón. Y ya nosotros ya la mayoría sabemos cuál es la técnica. Dos o dos o, perdón, palma, palma, dos o dos o interdigitales, interdigitales, puñitos y pulgar. Esto puede ser con agua y jabón o base de alcohol. Y hacerlo en nuestros cinco momentos. Si recordamos los cinco momentos importantes es antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de haber tenido contacto con el paciente, después de tener la sospecha de tener contacto con fluidos o secreciones del paciente y después de haber tenido contacto con el entorno del paciente. Debemos portar el equipo de protección correcta y esto va a ser de acuerdo a las posibilidades de la institución y de acuerdo a lo que cada área requiere. Las recomendaciones, una vez más, es restringir el ingreso de personal que en áreas aisladas que no sea esencial. El uso correcto y desecho, el uso correcto de desechos y el uso correcto de desechos y de RPVI. Desinfección constante de las áreas, así como del inmobiliario y las superficies, de preferencia con soluciones cloradas. Y uno de los que nos causa un poquito más de problemas que es mantener el distanciamiento social. El distanciamiento nos da, nos da, nos sirve también como una barrera. Con pequeñas, con pequeñas acciones podemos hacer grandes cosas. Debemos de tomar, de tomar conciencia y ser honestos al realizar todo y cada uno de los pasos anteriores para poder dar una seguridad al paciente y a nosotros mismos. Los protocolos para pacientes, los pacientes ingresan, los pacientes quirúrgicos ingresan a los hospitales por medio de urgencias o de admisión. La mayoría de pacientes cuando no tienen ninguna tecnología relacionada con COVID, pueden entrar a admisión directamente, pero en tiempos de COVID todos los pacientes deben ingresar por el área de urgencias. ¿En dónde? ¿En dónde? Llegarán al triage y se les va a dar una selección de acuerdo al tipo de paciente que es, en donde se le da una asesoría clínica, se le da una valoración y se le da un diagnóstico. Si el paciente necesita ser hospitalizado, se le realizará un registro, se le asignará una habitación y se le asignará al área a donde tenga que permanecer. Si el paciente tuviera un diagnóstico y el tratamiento sea quirúrgico, el paciente debe de contar con ciertos requerimientos, que sería un perfil preparatorio en donde abarca todos los laboratorios que deben tomarse como biometriomática, química sanguínea y tiempos. Cuando son pacientes de ortopedia y trauma, se deberán de ir con placas o radiografías o tomografías. Se ha implementado un protocolo COVID en el cual se está pidiendo como prevención que se tome un PCR para diagnosticar si el paciente es, si tuviera, si hubiera una sospecha que si es COVID o no y o una tomografía de tórax. Se le da una valoración anestésica y de acuerdo a los riesgos que este paciente tenga, se le da una, bueno, se le da unas, que son los riesgos que tienen los pacientes de acuerdo a la patologías y en algunos otros factores. al llegar al paciente al área del quirófano preparatorio se le da un interrogatorio y se le da un diagnóstico de enfermería y conforme a eso se le aplicarán acciones y cuidados de enfermería. Si el paciente cumple con todos estos requisitos y no tiene, no hay ninguna situación, el paciente podrá pasar a que se realice la cirugía sin ningún problema. protocolo para pacientes quirúrgicos y sospechosos de COVID-19. En los hospitales se está implementando que en el área de urgencias haya dos zonas para recepción de pacientes. Primero, los pacientes que no tengan ningún signo ni manifiesten ningún problema de vías respiratorias y otro, en el que se atenderán urgencias y sobre todo de vías respiratorias. ¿Cómo se cataloga un paciente sospechoso de COVID-19? Es cualquier persona de cualquier edad que presente al menos dos de los signos y síntomas como tos, cefalea, fiebre, disnea, atragias, orinofagia, diarrea, rinorrea, congitubitis o dolor toráxico. Si cumplen dos o tres de estos signos, será catalogado como paciente sospechoso de COVID-19. Este tipo de pacientes tendrán que pasar al trias, es donde se les valora y se les cataloga como paciente sospechoso. Si el paciente fuera la resolución de un tratamiento quirúrgico, tendrá que cumplir con todos los requerimientos anteriores, pero el médico podrá ver si puede hacer una cirugía electiva, ya que el paciente, mientras no afecte la vida del paciente, puede diferir la fecha en lo que el paciente está más estable y pueda cumplir su cuarentena en el periodo en que el paciente no sea potencialmente contagioso. ¿Cuáles son los beneficios de una cirugía electiva? Disminuir los contagios entre pacientes, disminuir la exposición al personal de la salud y disminuir las complicaciones posoperatorias. De acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, podrá hacer siempre y cuando no afecte la vida del paciente. Hay varios algoritmos que se ocupan actualmente en las unidades de urgencias. Son planes a seguir depende de la característica del paciente. Son muy importantes y que veamos todos y cada uno de los factores que pueden ser complicaciones para el paciente. Gracias. protocolo para el paciente quirúrgico COVID confirmado. El paciente COVID positivo son personas con signología y con prueba de PCR positivo avalado por un laboratorio que sea del INDRE que es el único laboratorio que está certificado para esta situación. A continuación voy a este bueno a los pacientes que son positivos se les ha hecho una valoración un diagnóstico y requieren un tratamiento quirúrgico tienen que cumplir con todos los requerimientos anteriores y más el perfil el perfil COVID que sería el PCR confirmado ya y se puede tomar una placa de tórax y se puede tomar una tomografía las tomografías se ven bueno este es un ejemplo de cómo se ve una tomografía con paciente COVID se ve como vidrio despulido si pueden observar hay mucha inflamación y se ven muchas secreciones porque hay una afectación pulmonar el siguiente paso cuando se tiene conocimiento de que un paciente es COVID positivo primero es identificar especialidad tratar y trasladar con estos pasos y se identifica el paciente se va a aislar si el paciente es de tratamiento quirúrgico todo y cada uno de los pasos y de los lugares en donde esté deberán de aislarlo ¿para qué? para que no haya que no sea una fuente de infección para el personal de salud ni para otros pacientes deberá ser tratado todo y cada uno todo y cada uno de las personas que tengan contacto con él tendrá que tener protección de alto nivel y deberá de y una vez que el paciente sea diagnosticado tendrá que ser trasladado al quirófano el cual será un quirófano de contención en el que se encuentren nada más las las personas indispensables aquí vemos o sea el paciente llega a urgencia se realiza el tras el tras respiratorio se le da un diagnóstico de COVID positivo se le da el tratamiento quirúrgico solamente que sea inaplazado y realmente sea una cirugía real se le da se le da manejo especial en este caso en una área de contención en donde tiene que haber circuitos cerrados en el que tiene que ocupar el equipo de protección especializada en el que el personal tenga la capacidad de manejar licenciada maricruz nos quedan cinco minutos gracias en el que el paciente pueda sentirse seguro y el personal también cuando se realizan este tipo de procedimientos lo ideal es que a la hora de la intubación todo el personal salga se termina el procedimiento de intubación y entran todos todos los desechos instrumental todo tiene que quedarse contenido en esta sala y se le va a dar un manejo especial y una ruta especial la enfermería es una profesión de convicción y vocación somos profesionales de la salud pero también somos seres humanos vulnerables cuidémonos para poder cuidar y una cosa muy importante no tengamos miedo si usamos los equipos adecuados tenemos el conocimiento debemos de tratar debemos de tratar al paciente confortarlo y apapacharlo bueno no está no está cerquita pero sí y una máxima trata como quieres ser tratado muchas gracias muchas gracias licenciada González por su ponencia tan valiosa gracias por su el tiempo prestado para para esta enseñanza bueno pues a continuación vamos a ver el manejo de la sala COVID de la sala quirúrgica COVID antes durante y después de un procedimiento quirúrgico compañeros y compañeras colegas todos en esta noche quiero platicar un poco con ustedes sobre la nueva normalidad que ha llegado a la vida de los que trabajamos en el sector salud llámese privado o llámese sector salud público pero quiero platicar un poco sobre el manejo de la sala de paciente COVID la sala quirúrgica con paciente COVID antes durante y después de los eventos quirúrgicos el mundo indurablemente está cambiando y está cambiando en una situación que nos llena a todos de cierto temor el mundo se ha fracturado por este nuevo virus que ha llegado a nuestro planeta o que se ha hecho en nuestro planeta el COVID 19 se ha generalizado tanto que se ha hecho una pandemia que por tanto ahora todos los trabajadores de la salud tenemos que tomar una nueva modalidad de vida laboral de tal manera en que podamos nosotros mismos también autoprotegernos ante esta situación tan grave que estamos viviendo en el mundo teniendo en consideración hoy en día las cirugías con pacientes sospechosos en COVID sobre todo en las cirugías que son de tipo no urgente que de alguna manera son cirugías que pueden esperar y que pueden a lo mejor tratarse del momento en los hospitales y centros quirúrgicos como cirugías programadas o como cirugías selectivas los hospitales y centros quirúrgicos deben de evaluar las necesidades médicas de sus pacientes y la capacidad logística de la infraestructura en tiempo real el riesgo para los pacientes debe de incluir una evaluación adicional al riesgo que puedan incluso adquirir sus mismos los mismos pacientes es decir no exponer al paciente a un daño mayor posiblemente no podemos salir de lo que es el entorno COVID-19 pero si podemos minimizar situaciones que puedan ser en lugar de ser beneficiosas puedan ser perjudiciales para el paciente es importante reconocer la decisión de cancelar o de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos con una estricta consideración médica ante las cirugías de tipo urgente que finalmente existen estas cirugías deben de tener considerada la posibilidad de que el paciente que llega a sus manos sean pacientes contaminados de COVID o sospechosos contaminados de COVID y por tanto los instrumentos y dispositivos médicos serán contaminados en el caso de que los pacientes sean positivos COVID-19 la dispersión de los aerosoles se presenta tanto en cirugía abierta como en cirugía cerrada como por ejemplo las artroscópicas aún cuando puede producirse más aerosoles en cirugías realizadas a cielo cerrado o cirugías mínimo invasivas a lo mejor el contacto no puede ser de mayor de mayor situación que pueda perjudicar al personal de salud como por ejemplo las cirugías que son abiertas y que ahí difícilmente se puede contener los aerosoles emitidos por electrocauterio o por alguna situación de impacto con material en los pacientes incluso iniciando desde las inducciones anestésicas que se producen los aerosoles al intubar un paciente hoy en día existen muchos dispositivos como los que veíamos perdón voy a regresar a una diapositiva como los que veíamos en los extremos superiores del lado derecho de su monitor tenemos por ejemplo los acrílicos que hoy algunas unidades hospitalarias ya las tienen para poderse proteger de esos aerosoles a la intubación o las caretas cubrebocas escafandras en fin cada quien desde sus centros de trabajo tendrán las protecciones debidas para poderse para poderse resguardar de este de lo que es el virus o los que menos puedan tener a lo mejor unidades hospitalarias que menos puedan tener al alcance estas este equipamiento pues aquí vemos incluso que es válido hasta las bolsas de plástico ¿verdad? como cortinas para poderse proteger de los aerosoles emitidos en el momento de la intubación a un paciente ¿qué se debe de hacer o qué debe de hacer el personal quirúrgico antes de una cirugía? el personal de enfermedad quirúrgico debe ser únicamente el que va a participar dentro de la sala de cirugía esto lo voy a estar repitiendo a largo de la ponencia de tal manera en que yo los llegue a fastidiar y me digan si Ernesto ya entendimos que nada más somos los que tenemos que estar dentro de la sala de cirugía pero el objetivo es hacer conciencia de de que es un bienestar primeramente para nosotros como trabajadores de salud y seguidamente pues también para los pacientes que se están atendiendo ¿sí? se debe de usar una protección visual como los wogles las caretas se deben de ocupar cubrebocas de alta filtración como lo que conocemos de cubrebocas N95 los mamelucos de protección y aquellos que no sobre todo aquellas personas que no participan directamente en el campo quirúrgico como la enfermera circulante o la enfermera instrumentista perdón la el médico de anestesia ¿por qué? porque ellos estarán más al contacto del paciente sobre todo en los momentos de intubación y extubación la intubación y la extubación se recomienda hacerse en el quirófano ¿verdad? de ser posible realizarse dentro de una sala con presión negativa o neutra ¿a qué nos referimos con una sala de presión negativa o neutra? nos referimos a que el quirófano no deba de tener aire acondicionado que favorezca la dispersión del virus muchas veces las salas de cirugía de las unidades hospitalarias están conectadas entre sí ya sea con los ventiladores con los extractores de aire y esto no puede ser posible porque se contaminaría toda la unidad quirúrgica y no solamente una sala recordando que tenemos que minimizar y tenemos que considerar que no podemos contaminar todo un área quirúrgica sobre todo en unidades hospitalarias a donde se exceden más de cuatro o cinco salas de cirugía para trabajar el equipo de protección individual ¿verdad? se debe de se debe de utilizar de la forma correcta ya que esos tienen que tener propiamente ciertas características de protección ¿verdad? corporales en donde nos cubran tanto nariz boca y ojos por lo tanto deben de garantizar finalmente que el equipo médico y de enfermería estarán en totalmente resguardados de cualquier peligro a ser contaminados por este tipo de virus se debe de definir los profesionales dentro del quirófano nuevamente marcamos aquí definir quiénes son los que van a trabajar dentro de las salas de cirugía sin exceder más allá de la gente que se puede involucrar ven por el ejemplo en el extremo superior derecho una sala de cirugía en donde solamente un cirujano es el que contiene una mascarilla muy sofisticada muy profesional y todos los demás cubrebocas normales abajo vemos prácticamente a casi a todo el equipo quirúrgico con mascarillas 100% profesionales y la quirúrgica obviamente contiene sus gogles y tiene sus cubrebocas N95 ella se encuentra un poco más retirada de la zona operatoria y es válido finalmente de ser posible que todo el equipo quirúrgico se pueda resguardar de esa forma pues sería lo más correcto vamos a ver rápidamente cuáles son las instrucciones o paso para la colocación del equipo de protección individual primeramente antes que nada debemos de retirar relojes anillos aretes cadenas medallas y hoy tan de moda que están los persins pues compañeros y compañeras aquellos que lo ocupen pues deberán considerar que se tendrán que retirar sus persins el higiene estándar de manos la colocación del primer gorro desechable botas desechables enfundar un primer par de guantes posteriormente se coloca el mameluco y la bata intermeable colocar el cubrebocas de alta filtración N95 posteriormente se coloca un cubrebocas quirúrgico normal de alta filtración no quiero decir marcas ustedes los conocen muy bien aquellos que vienen utilizaditos colocar gafas protectoras cerradas colocar una careta facial higiene quirúrgica de mano ¿verdad? y van a decir ¿cómo una higiene quirúrgica si ya no escupimos guantes? tratar a sus guantes como si fuera su piel porque esos guantes van a estar protegiendo precisamente su piel entrar al quirófano y se continúa una vez entrando a la sala la colocación de la bata quirúrgica o mameluco según la función que vayan a desempeñar sea instrumentista circulante ¿verdad? en su momento se tendrá que poner instrumentista la bata quirúrgica estéril y la colocación obviamente de los guantes estéril de tal manera en que vamos a parecer marcianos o astronautas ¿sí? pero esta sería más o menos la la forma en que luciríamos con un equipo de protección para resguardarnos de esta de esta enfermedad COVID con pacientes quirúrgicos sospechosos de COVID nuevamente insistiendo en limitar el máximo en el número el número de profesionales dentro de la sala de cirugía vemos 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 en la parte superior derecha un quirófano pues lleno de gente en donde incluso vemos alguien que por ahí puede cabecear y esto finalmente no es conveniente para el resto del personal que verdaderamente está trabajando ni para el paciente y abajo vemos un equipo quirúrgico finalmente el único y el necesario dentro de la cirugía los involucrados para sacar una cirugía limitar el número máximo de personas que eran maniobras y que lleven riesgo general de aerosoles en este caso muchas veces nos referimos a los médicos anestesiólogos que siempre a veces jalan con un acompañante más para el apoyo de ser preferente el anestesiólogo pues asistir solo para no maximizar riesgos de de contagio utilizar en todo momento material despechable dentro de lo que sea posible y retirar de la sala todo el mobiliario que no se vaya a ocupar esto quiere decir que el mobiliario que no vaya a ser pertinente o que no se vaya a ocupar para el evento quirúrgico a cubrir se retire para evitar contaminación del mobiliario y con esto pues observamos finalmente salas pues despejadas quedándose únicamente con lo necesario yo quisiera hacerles un comentario nada más aquí hoy en día hay muchas unidades hospitalarias que manejan las salas inteligentes o endosuites en otros lados llamados así evitar el uso de este tipo de salas para pacientes sospechosos de COVID ya que podemos ocasionar que hayan contaminantes dentro de los equipos que no se retiren porque por ejemplo los brazos de los artroscopios o de los laparoscopios pues son son equipos que no se pueden retirar entonces ocupar salas convencionales ¿verdad? de la manera en que sea posible una vez que el paciente ya se encuentra dentro de la sala de cirugía pues es importante mantener las puertas cerradas del quirófano y no abrirse en lo absoluto a menos de que vayan a entregar algún material o algún equipo ¿verdad? que vaya a ser utilizado en el momento y ningún material que haya sobrado o que ya no se vaya a ocupar para el final de la cirugía deberá salir sin antes haber sido descontaminado en el caso de los insumos en el caso del instrumental pues el instrumental tendrá que abrirse por completo y se tendrá que procesar como el resto del instrumental utilizaba con esto así estaríamos manejando quirófanos seguros al terminar la cirugía y al estar preparado el paciente para salir de la sala se tiene que instalar en la puerta de la sala un lienzo lo bastante amplio húmedo con cloro para que las llantas de la camilla pasen a través de él y al momento de salir de la sala limpiar los bandales de la camilla obviamente con previa colocación de bata guantes gafas careta de quien vaya a ser esta función de la sanitización de la camilla yo sugeriría que incluso no esperar a que el paciente salga de la sala para poner este lienzo sino más bien poner el lienzo una vez que el equipo quirúrgico completo se encuentre dentro porque las posibilidades de que haya la situación de tomar una placa de rayos X transoperatorias nos va a llevar a que va a entrar un equipo el equipo portátil de rayos X y esto pues se va a contaminar entonces al salir tendrán que mojarse esas llantas con este lienzo y el personal de rayos X limpiar su equipo a la salida con una compresa clorada que previamente la enfermera circulante externa le proporcionará cuando este haya salido avisar a la hospitalización que el paciente saldrá a su habitación para ser recuperado no es conveniente que el paciente se recupere en valga la redundancia en el área de recuperación ya que esto conllevaría a contaminar precisamente el área de recuperación entonces el paciente tendrá que subirse a su habitación directamente a recuperarse con todos los elementos necesarios oxígeno oxímetro monitor en fin todo lo necesario para la recuperación y obviamente una enfermera permanencia que se dará cargo de su recuperación y posteriormente de su hospitalización por otro lado una vez que se haya recuperado el paciente y no sean necesarios los monitores también al salir de su habitación ¿verdad? tendrán que ser sanitizados los equipos esto tarea ya de hospitalización la sala se recogerá tirando en bolsas rojas todo lo desechable y serán rotuladas como material o basura contaminada por COVID para el tratamiento adecuado por el personal asignado para estas tareas la instrumentista ensamblará todo el instrumental todo en conjunto y es conveniente ¿verdad? que sea humedecido con soluciones enzimáticas y descontaminantes para desactivar el virus y la enfermedad externa recibirá por fuera de la sala en una bolsa o cualquier otro contenedor el instrumental lo sellará lo rotulará como equipo médico o instrumental contaminado por COVID y será llevado al área de sanitización sanitización perdón del aceite y rápidamente bueno los pasos para para retirar el mameluco el cubrebocas y la careta pues este son más todavía que cuando se tiene que colocar estamos un poco cortos a tiempo compañeros yo les sugeriría ver un video que hay en el YouTube que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sacó en su momento para precisamente para el personal médico de cómo imponer y cómo retirar el equipo el equipo de protección y con esto quedará un poco más claro ponernos a leer los pasos que son 26 contra 13 de inicio pero con lo que yo quiero finalizar con todo esto es que una vez que ya se hayan retirado todo el equipo no salgan de sus unidades de trabajo sin haberse duchado es una protección para ustedes es una protección también para su familia esto es muy importante ante pues lo que estamos viviendo estamos en una curva de aprendizaje y en esta curva de aprendizaje finalmente pues estamos todos expuestos a a cometer errores hoy en día es poco o mucho lo que está escrito para el manejo de pacientes COVID sobre todo en el área quirúrgica no dudo que prontamente ¿verdad? los investigadores nos harán saber cuáles serían los futuros protocolos esto esto va cambiando continuamente como las normativas que que hoy en día nos rigen esto va a ir cambiando y tenemos que estar muy atentos a a los cambios y a la a las nuevas disposiciones que se den en cuanto a las investigaciones que que se hagan para poder minimizar los riesgos de infección yo quiero citar en este momento a la madre Teresa de Calcuta que nos dice que el que no vive para servir no sirve para vivir y médicos enfermeras creo que somos un claro ejemplo de que servimos para vivir porque siempre estamos viviendo estamos sirviendo al paciente estamos sirviendo a la humanidad y siempre lo hacemos con gusto tal vez habrá quien no tal vez habrá quien lo haga con la convicción de en otro tipo de carácter para no meterme en líos verdad pero yo a la distancia les quiero abrazar muy fuerte también muy fuertemente porque como paciente que también he sido y que en estos momentos me encuentro trabajando desde casa víctima de COVID precisamente pues yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes esa participación que no se desanimen que continúen adelante porque es muy gratificante nuestro trabajo muy digno de ser y de merecer simplemente no me resta más que decirles gracias porque existen ustedes porque existen los médicos porque existen las enfermeras y la gente de grandes compromisos muy buenas noches bueno como ya vimos la importancia de llevar protocolos adecuados en nuestras salas de cirugía esto para evitar y minimizar los riesgos de contagio COVID no estamos exentos compañeras compañeros enfermeros médicos tan queridos también para nosotros pues tenemos que cuidarnos como repito estamos en una curva de aprendizaje y esto es todavía para mejorar enseguida le doy la palabra al licenciado Carlos Alberto Cabral León que nos va a hablar también de la importancia del manejo de los dispositivos médicos que se llevan a ocupar en el área quirúrgica y su tratamiento de ellos ante la situación de la contaminación por pacientes COVID escuchemos con atención hola muy buenas tardes a todos antes que nada agradezco la invitación al colegio mexicano de ortopedia y traumatología por esta invitación para compartir con ustedes estos conocimientos antes de comenzar le quiero mandar un fuerte saludo a la mesa directiva de la asociación mexicana para el procesamiento estéril AMEXPE y para unos amigos que están viendo la presentación de la nueva clínica Santa María en Culiacán me tocó el tema hablar acerca del manejo el instrumental y dispositivos expuestos a paciente COVID-19 ya con esto comenzamos yo sé que los otros colegas ya han de haber hablado acerca de los microorganismos y más que nada sobre el SARS-CoV-2 yo lo que quiero hablar de él en específico es que a nosotros en la central de esterilización nos interesa saber la morfología de este microorganismo para entender cómo nosotros lo vamos a lavar desinfectar o esterilizar dependiendo el caso por eso necesitamos conocerlo y en este caso bueno vamos a ver que tiene una envoltura lipídica es un virus grande esto nos ayuda bastante porque es más fácil eliminar este tipo de morfologías que otras por ejemplo en un caso más difícil que sería un prion bueno con esto es lo único que quería mencionar acerca de esto antes de comenzar con la plática en general recuerden que esta plática es hablar acerca del manejo en su totalidad entonces vamos a ver conceptos como este que es inicial que es el punto de uso que es el punto de uso nos va a ayudar a nosotros a iniciar el proceso de prelimpieza desde el momento en que se terminó de usar el instrumental quirúrgico el dispositivo médico algunas de las razones para hacer el punto de uso son la preparación del punto de uso nos ayudará a prolongar la duración de los instrumentos las sustancias que suelen adherirse a estas superficies metálicas o los dispositivos médicos hacen que sea más difícil su limpieza la suciedad que se genera por los mismos pacientes se van adhiriendo poco a poco en el instrumento entonces va siendo lo más difícil por eso cabe resaltar que este punto de uso que se puede hacer con espumas enzimáticas geles secuestrantes o detergentes enzimáticos dentro de las salas quirúrgicas o en los lugares donde se ocupa que podría ser la terapia intensiva cabe resaltar que aquí es muy importante empezarlo desde ahí para que sea más fácil su limpieza las pautas para la preparación del punto de uso tenemos que eliminar toda la suciedad visible lo que sea grueso lo que podamos eliminar en el momento tenemos que seguir las instrucciones del fabricante mantener húmedos los instrumentos sucios para evitar que se adhiera más la suciedad tenemos que retirar las componentes desechables porque dentro de estos instrumentos estos sets de ortopedia puede ser que vayan cosas desechables entonces tenemos que desde ese momento separarlas separar la ropa de cama de la utilizable estamos hablando también que pueden existir campos desechables hay que separarlos y hay que poner la ropa que nada más sea la quirúrgita tal vez la que se va a reprocesar tenemos que vaciar los recipientes de líquidos algunos líquidos que tengan no sé como frascos donde haya cantidad de sangre abundante también tenemos que separar los objetos cortopunzantes para que no vayamos a dañar a los usuarios y mantener los elementos juntos no podemos estar separando los elementos o los dispositivos tenemos que llevar el set completo como se abrió así se tiene que entregar entonces estos son como unas pautas que tenemos que tener antes de utilizar el punto de uso hablando de esto como les comentaba existen las espumas enzimáticas esta espuma proporciona una espuma gruesa y duradera que mantienen los instrumentos húmedos y comienza a romper la sangre grasas carbohidratos los salminadas y las proteínas antes de que llegue al área de descontaminación recuerden que este punto de uso se utiliza en las salas quirúrgicas en la terapia intensiva en los lugares donde se hayan ocupado los instrumentos pero que nos dice tenemos enzimas estas enzimas son las actoras de esta espuma enzimática como tal como su nombre lo dice y tenemos lo que son las proteasas amilasas y lipasas la proteasa pues obviamente va a empezar a hacer el rompimiento de lo que son las proteínas la amilasa de los almidones y la lipas de los lípidos esto es importante contextualizarlo porque si vemos esta imagen de aquí vamos a entender cómo trabaja una enzima nosotros vamos a tener una enzima como tal que es selectiva por ejemplo proteasa y acá tenemos el sustrato que es la proteína en el momento en que se encuentren van a hacer una selección natural se van a encontrar cuando la enzima hace la ruptura de esta molécula compleja de proteínas va a generar sustratos estos sustratos se van a separar en moléculas más sencillas resumiéndolo un poco más si tenemos sacarosa que es azúcar de mesa que esa sería una molécula compleja y tenemos la enzima sacarasa entonces en el momento en que se encuentren van a hacer una ruptura y que vamos a obtener de sustrato pues glucosa y fructosa llamada azúcar de mesa entonces si hacemos la separación va a ser más fácil la limpieza que de una molécula compleja llegamos a este punto de ver estas imágenes esta es otra de las condiciones que tienen las enzimas o los detergentes enzimáticos tenemos una cuestión que se llama secuestrantes al centro vamos a encapsular lo que es la grasa en los detergentes enzimáticos hablando un poco de los detergentes porque va a ser que la parte del agua que es la parte externa va a ser que se encapsula y va a ser que esta suciedad se vaya hasta la parte superior del agua que pasa aquí si están viendo pues tenemos polos negativos y adentro están los positivos entonces tenemos encapsulada lo que es la grasa la suciedad haciéndolo como más aquí más visual pues tenemos justamente lo que son la molécula de grasa y tenemos estos sustratos estos secuestrantes que van a hacer que la suciedad se vayan hasta la superficie de esta agua y este detergente enzimáticos acabamos con lo del punto de uso acabamos con la contextualización de esto es importante hacerlo porque el SARS-CoV-2 pues obviamente tenemos que evitar que se propague mediante el uso y ahora vamos a hablar en el transporte el transporte de artículos sucios debe de cerrarse antes de ser transportada por el establecimiento para minimizar la propagación de microorganismos por contacto a través del aire y para reducir el riesgo de contaminación cruzada por infección nosotros tenemos que tener en cuenta bueno ya terminó el procedimiento lo que le hayan realizado nosotros vamos a colocar espuma enzimática y ya después vamos a seleccionar el transporte podemos tener este tipo de transporte que sería lo adecuado para poder hacerlo desde las áreas clínicas hacia el área de descontaminación vamos a encontrar este tipo de carros que son carros metálicos de acero inoxidable los cuales dentro de ellos tienen unas repisas que se pueden acomodar según la cantidad instrumental que ustedes vayan a tener ¿qué otra cosa tiene importante esto? está cerrado con sellos estos sellos nos van a ayudar para evitar que haya derrames si hay algún material que sea líquido dentro de estos instrumentos que vamos a transportar pues bueno si se llegan a derramar no se van a salir de este carro o contenedor ¿qué otra cosa tiene? pues tiene llantas las cuales son de fácil limpieza y aparte tiene un manubrio en el cual vamos a poder manipularlo de manera adecuada esto sería en el caso de lo ideal si nosotros vamos a tener un transporte ideal sería este pero ¿qué pasa si no lo tenemos? nosotros vamos a tener más opciones para poder hacer esto existen cajas de polietileno alta densidad que ya son destinadas para la distribución de artículos contaminados de hecho ya está trae su símbolo de RPBI y trae sus seguros de seguridad para la tapa para que no vaya a haber derrames si fuese el caso deberíamos de tener dos por sala quirúrgica una en sala quirúrgica y otra en el área de descontaminación para que podamos hacer el canje de este tipo de cajas ya descontaminadas para que ustedes puedan tener en sus salas todo el tiempo una caja limpia por así decir tenemos otra opción que son cajas industriales que toleran la desinfección y toleran bastantes kilogramos y en este caso las puse azul ¿por qué? porque si vamos a hacer selección de estas cajas con tenedores en vez de los carros lo recomendable es tener separados las cajas de las áreas quirúrgicas de las cajas de las áreas quirúrgicas clínicas estas de abajo son de las áreas clínicas color para que no se les confundan igual debe de haber dos dos se debe destinar dos por servicio una para que esté en el área de descontaminación o en el almacenamiento como ustedes decidan ya descontaminadas limpias desinfectadas entonces cuando lleguen estas personas con su instrumento después del punto de uso van a llegar al área de descontaminación van a llegar con estas cajas ustedes las reciben en descontaminación reciben todo completas en el conteo y le dan el canje de una caja limpia entonces siempre va a haber un transporte en el caso de que no tengamos ninguna de estas opciones se tiene que usar una bolsa de RPBI para hacer la distribución nunca jamás tienen que llevar al instrumento expuesto al medio ambiente siempre tiene que ir cerrado cubierto para que no vaya a haber contaminaciones cruzadas como lo que comentaba en el caso de hacer como algo más esquematizado pues aquí tenemos tema de un área quirúrgica en el cual supongamos que hubo un paciente de SARS-CoV-2 que se va en el quirófano 3 para empezar el caso pues el personal quirúrgico va a tener que ir a esta área que está aquí que se llama almacenamiento estéril aquí va a ser la dispensación de los dispositivos esterilizados dentro del hospital y se van a llevar a la sala hay una ruta para el instrumental estéril que no se combina con la ruta del instrumental sucio eso es algo que nos podrían señalar la COFEPRIS en caso de alguna situación de evaluación o en caso de que se quieran certificar pues esto es importante se ocupa el instrumento y va a salir por la puerta siguiente en este pasillo de sucio se va a distribuir y se va a seguir la ruta hasta pasar al pasillo que está por fuera de los quirófanos y va a llegar al área de descontaminación jamás hay un cruce de estos dispositivos ¿qué cabe mencionar en esta ruta? debe de estar si va a ser eventos de SARS-CoV-2 tiene que estar avisado y tiene que estar coordinado que no vaya a pasar personas por este pasillo porque justamente puede ser que el quirófano se aísle de una manera muy coordinada y muy adecuada pero ¿qué pasa con las áreas externas? por eso tenemos que tener bien coordinado a la hora de salir para entregar al área de descontaminación este es en el caso que la estructura de así si su estructura dentro de los quirófanos da que la ventanilla de lo estéril y la ventanilla de descontaminación están dentro del área quirúrgica bueno nada más tendrían que ver y coordinar cómo va a ser la descontaminación para que no haya contaminaciones cruzadas entre pacientes ahora venimos a esta pregunta ¿en dónde creen que está el coronavirus? en el caso del área de descontaminación que es lo que están viendo ¿en dónde creen ustedes que lo van a encontrar? pues podría ser por supuesto en el área de lavado en la tarja porque va a llegar todo el instrumental contaminado con este tipo de microorganismos en el equipo de protección personal del usuario por supuesto puede ser en el medio ambiente también hay estudios donde ya se ha aclarado que pues si el microorganismo existe en el medio ambiente pero aquí cabe mencionar que si ustedes no hacen una limpieza previa del instrumental y después hacen el sopleteo o el secado con presión de aire grado médico pues pueden pulverizar y pueden generar que se volatilice este microorganismo por eso es importante hacer las cosas como debe de ser en el piso también por supuesto que debe o podría haber este tipo de microorganismos no es no es el único que existe dentro de estas áreas y pues nosotros ya sabemos que las partículas suspendidas los microorganismos no tienen alas para volar simplemente sorfean mediante las corrientes de aire que nosotros generamos entonces si no hay corrientes por supuesto que va a haber cantidad en el piso en los instrumentos por supuesto en los que están previos para descontaminarse va a haber mucha cantidad si no realizamos bien las cosas en donde nosotros vamos a hacer la descontaminación ojo aquí es algo que yo siempre digo donde pasan las manos es donde más contaminado está entonces por eso estoy marcando que son las puertas de carga de las lavadoras y por supuesto en los monomandos porque nosotros estamos manipulando esta área con estos contaminados ¿en qué me baso para decir esto? diversos estudios hablan acerca de la duración del SARS-CoV-2 en superficies podemos encontrar que en los plásticos pueden durar hasta 5 días papel de 4 a 5 días vidrio 4 días madera 4 días teléfono 3 días teclado 3 días acero 48 horas guantes quirúrgicos 8 horas aluminio 2 a 5 horas cobre 4 horas de estos materiales que estoy mencionando aquí hay algunos que no debiesen de estar ya desde antes de esto dentro de las áreas quirúrgicas o de las áreas de descontaminación que pudiese ser madera eso no está permitido dentro de las áreas quirúrgicas papel pues tenemos mucho papel pero debemos de tener controlado para que no sea papel almacenado cartón por supuesto que tampoco podemos tener porque igual que la madera va a ser un reservorio de la humedad y de los hongos entonces si estamos viendo que ya el microorganismo que es el que nos está atacando ahorita en la actualidad pues debemos de tomar medidas porque no podemos pensar que es lo que me ha pasado en foros diferentes que me han dicho bueno pero en la central de esterilización no se deben de proteger contra este microorganismo les digo ¿por qué no? si al final el microorganismo puede ser un medio de transporte del instrumental quirúrgico al área de central de esterilización y podemos contaminar a las personas que están ahí aunque sea un área para descontaminar tenemos que ver cómo es el origen de este instrumento que vamos a tratar esto no es nuevo para nosotros esto es a lo que nos dedicamos nosotros vemos descontaminación de diferentes microorganismos desde los más resistentes hasta los menos resistentes hablando acerca del equipo de protección personal quiero contextualizar ya se ocupó el instrumento ya se transportó ahora ya llegó el área de descontaminación tenemos que van a estar en contacto con estos dispositivos que pueden ser desde una hoja de laringos un broncoscopio puede ser un equipo de tracheostomía etcétera yo que sé puede ser una diversidad muy amplia la cual vaya a ocupar como quirúrgicamente este tipo de pacientes estoy hablando clínicamente si hablamos quirúrgicamente pues viene todo contaminado con esta situación nada más rápidamente hablar para hablar primero del equipo de protección personal vamos a comenzar con protector para el cabello este podría ser un estafandra o gorro quirúrgico protección ocular aquí nada más quiero decir que estos gogles deben de ser una válvula selectiva de entrada de aire como los ven en la imagen no deben de ser los que están perforados porque no te da una protección como tal a la medio ambiente la mascarilla quirúrgica digo la mascarilla el respirador N95 lo podemos usar de dos formas o de tres formas por uso por horas respiradas o se reprocesa la situación no es el tema hablar de reprocesamiento de mascarillas o respiradores pero si cabe mencionar nada más rápidamente decir que si hay desabasto ¿de dónde vamos a conseguir más mascarillas? no las vamos a encontrar entonces si existe el desabasto tenemos que ver opciones cuáles son las otras dos que les mencionaba que fuera por 40 horas respiradas si tenemos un turno de 8 horas y tenemos 40 horas pues estamos hablando de 5 días entonces esa mascarilla nos puede durar 5 días para ya posteriormente desecharla prolongamos el uso de estos materiales que puede ser que estemos en desabasto bueno si deciden optar por la reutilización por esterilización o desinfección de estas mascarillas o respiradores pues también existen métodos para poderlos hacer que ya están validos por la ACDC bata impermeable la bata impermeable tiene que ser como lo dice impermeable y tiene que ser larga guantes de servicio estos guantes nosotros usamos dos tipos de guantes nosotros usamos guantes resistentes a los químicos y a las cortaduras protección de calzado pues aquí tenemos estos protectores que van a llegar por debajo de la rodilla y el uniforme quirúrgico que lo ideal es que lo proporcione la institución rápidamente vamos a hablar de cómo debe de ser esto punto número uno nos tenemos que retirar todo lo que no vaya a ser necesario ingresar al área de descontaminación nos vamos a colocar el uniforme quirúrgico después siguen las botas que deben de llegar por debajo de las rodillas tenemos que hacer un lavado de manos según la técnica de la OMS nos vamos a calzar los primeros guantes que estos guantes recuerden que son como la piel aquí la recomendación sería que sean guantes de nitrilo hipoalergénicos para que no dañen y no hagan reacciones alérgicas de seguido sigue la bata la bata que ya mencionamos después sigue la protección respiratoria con estos respiradores N95 la protección facial pueden ser de dos formas o pueden ocupar los dos una careta protectora o unos gogles protectores si ustedes deciden ocupar los dos es bajo la comodidad de lo que puedan desempeñarse lo que sigue después de esto es la escafandra o el huevo quirúrgico nosotros vamos a tener que ocupar un mandil resistente a químicos y por último nos vamos a colocar los guantes resistentes a químicos y a cortes ahora viene la parte del retiro aquí cabe mencionar que tanto es importante la colocación como el retiro porque nos podemos contaminar tanto al inicio como al final en este caso bueno lo podemos hacer junto con otro colaborador que tenga la misma capacitación para hacerlo y vamos a comenzar con una higiene de manos con los guantes colocados nos vamos a retirar el mandil hacia enfrente y lo vamos a enrollar de tal manera que lo contaminado queda hacia adentro nos vamos a higienizar las manos de nuevo y nos vamos a retirar los guantes los segundos los resistentes a químicos y a cortes después nos higienizamos las manos de nuevo nos quitamos la escafandra o el borro quirúrgico otra vez higiene de manos y vamos a retirar la bata hacia enfrente enrollando de tal forma que lo contaminado quede hacia adentro la protección facial igual higiene de manos los vamos a hacer controlando las cintas para que no nos golpeen la cara y nos vayamos a contaminar después higienizamos las manos recuerden que todavía tenemos unos guantes y vamos a retirar la mascarilla con una manera controlada con las cintas porque aquí también podemos correr riesgo seguido nos higienizamos las manos otra vez y nos vamos a retirar las botas y por último higienizamos las manos y retiramos los últimos guantes con técnica aislada para que no toquemos la piel ya por último vamos a hacer un lavado de manos o descontaminación completa del cuerpo con un baño ya terminamos esta parte vamos a llegar a la parte de descontaminar con detergente enzimático aquí cabe mencionar que este detergente tiene una función muy valiosa para este tipo de microorganismos que estamos hablando ¿por qué? porque aquí están viendo otro esquema de lo que son las micelas o estos secuestrantes surfactantes que van a encontrar la suciedad la van a atrapar y la van a elevar a la parte más superior de lo que es el agua ¿qué quiero decir? nosotros vamos a encontrar aquí que tenemos cabezas hidrófilas y cabezas hidrófobas de este elemento que son las moléculas tensoactivas esto va a ayudar al agua para que sea una forma de los enlaces de hidrógeno los va a alterar para que el agua sea más ligera después aquí tenemos el componente a tratar que es el SARS-CoV-2 ¿qué pasa con esto? llegan estas estas moléculas de tensoactivo y les recuerdo que al principio les dije que a nosotros nos interesaba decir que este virus de molécula este virus de gran tamaño con cubierta lipídica pues aquí es donde actúa el detergente enzimático en la capa lipídica entonces al momento que hace la ruptura de la envoltura viral pues ¿qué pasa con estas espículas y con este microorganismo? ya no es contagioso ya no se puede contagiar porque ya quedó inactivado por el detergente enzimático entonces las micelas van a aislar y van a hacer la suspensión a la parte superior del agua de estos residuos ¿qué tenemos que tomar en cuenta con la técnica? tenemos que hacer punto número a la clasificación vamos a clasificar los artículos que vamos a descontaminar separando de los pesados de los ligeros de los punzantes de los que son cortantes etcétera vamos a desechar lo que no es reutilizable vamos a hacer un preenjuague ¿se acuerdan que trae una espuma enzimática? bueno pues la vamos a aclarar bajo el chorro de agua después vamos a hacer el lavado vamos a sumergir estos instrumentos por debajo de este detergente enzimático lo vamos a dejar el tiempo de estimado que dé la ficha técnica 15 minutos 10 minutos vamos a hacer el cepillado por debajo del agua en este caso cuando son componentes de SARS-CoV-2 no nos podemos dar el lujo de hacer pulverizaciones mediante estamos cepillando por arriba del agua pues nos vamos a meter en problemas porque estamos pulverizando este microorganismo después seguiría un enjuague otra vez vamos a enjuagar el detergente enzimático ahora si ya podemos hacer el secado seguro con la pistola de aire grado médico y por último vamos a hacer la inspección de que estén limpios por completo estos instrumentos este es el esquema es un endoscopio pues tomen en cuenta que es por debajo del agua nunca lo vamos a hacer por arriba del agua porque nos estamos no solamente con el SARS-CoV-2 también esto puede generar problemas a la salud respiratoria de los usuarios que están trabajando ahí ya terminamos de hacer la limpieza vamos a pasar a la desinfección ¿qué tipo de desinfecciones vamos a tener? en el caso número uno tenemos desinfecciones tipo físico que también se puede realizar mediante calor en un proceso llamado desinfección térmica esta desinfección térmica la podemos lograr mediante máquinas estas máquinas lavadoras termodesinfectadoras pues vamos a tener aquí es una gráfica de lo que van a hacer hay un pre lavado este pre lavado pues justamente es a menos 20 grados centígrados para evitar que se coagulen las proteínas de la sangre después va a venir una limpieza y va a haber un aumento en la temperatura van a ser inyectados el detergente mediante fuerza de las aspas va a ser una limpieza interna ya del instrumento después va a ser una neutralización o aclarado aclaración intermedio y después de que ya realizamos la limpieza o la descontaminación se viene la desinfección térmica por un alza de la temperatura que llega arriba o a los 90 grados centígrados entonces este microorganismo del cual estamos hablando pues ya en este momento ya dejó de existir después va a seguir un secado y ya sale el instrumento seguro al área de preparación y embalaje tenemos otra forma de desinfección si no contamos con este tipo de maquinaria tenemos desinfectantes químicos es utilizado en objetos inanimados como los instrumentos médicos para matar microorganismos excepto las esporas estos artículos no esterilizan es lo que ocupan mucho malamente dicho en salas quirúrgicas como el Cydex estos líquidos se hicieron para áreas como lo van a ver aquí como es la clasificación de spalling como en el caso de los endoscopios que son membranas mucosas semicríticas ahí se está permitido y también se hicieron para la central esterilización no se hicieron para que nosotros los ocupemos dentro de las salas bueno vamos a tener esto rápidamente para que contextualicemos esto estos desinfectantes vamos por niveles si es una piel intacta vamos a usar un nivel bajo de desinfectante si es una membrana mucosas vamos a ocupar un nivel alto que es semicrítico que es donde nos encontramos ahorita en esta plática si son cavidades del cuerpo estéril tiene que ser esterilización porque es un sistema ahora entramos a este problema la reutilización de dispositivos desechables de la vía aérea y esta es una esta es una causa que pasa en nuestro país en todas las partes del mundo pasa que tenemos dispositivos que son como el 2 con el tache que nos está diciendo que es un dispositivo desechable que no está hecho para su uso o su reutilización se usa con un paciente y se desecha pero que tiene que ver con el SARS-CoV-2 pues tenemos toda esta gama de materiales este por supuesto que si es reutilizable pero tenemos que aprender a procesarlos procesarlos de manera segura porque se van a ocupar obviamente con estos pacientes en la intubación pero todos estos artículos que son desechables no hay forma segura de poderlos reprocesar podemos meternos en condiciones tanto de problemas con los pacientes porque vamos a imagínense que reutilizamos una mascarilla que nosotros pensamos que descontaminamos bien pero jamás vamos a tener acceso al reservorio porque este dispositivo no es desarmable entonces podemos tener el riesgo de que queden contaminantes de este este microorganismo SARS-CoV-2 y estar contaminando a los pacientes conforme vayamos reutilizando bueno esto no es nuevo yo les vuelvo a decir que la reutilización de estos dispositivos pues no es lo adecuado pero se ha hecho durante muchos años y llegamos ya a la parte final que habla acerca de la licitación aquí nada más lo puse para que quedáramos en claro que el microorganismo SARS-CoV-2 desde el momento que se hace una descontaminación adecuada con un detergente enzimático y una desinfección es más que suficiente porque los términos hablando de la de la esterilización estamos hablando logarítmicamente que vamos a hacer una muerte microbiana a la 10 a la menos 6 ¿qué es esto? vamos a llegar a esto miren aquí como lo marca la esterilización es lo más alto y tenemos por arriba los microorganismos todos estos son los sujetos que les decía que ya existían antes de que llegara este microorganismo que se encuentra justamente aquí abajo que es de los que más fácilmente podemos nosotros inactivar el problema de él ya es problema clínico porque es contagioso es tiene muchas características clínicas pero para nosotros en el proceso de materiales pues miren todo lo que hay por arriba de ellos hay muchos este microorganismos más resistentes y más peligrosos también por ejemplo el caso del prión las esporas parásitos micobacterias virus pequeños no lipídicos si el coronavirus fuera no lipídico se encontraría acá pero como es lipídico se encuentra aquí abajo ¿sale? ya para terminar esta plática porque vamos en tiempo este es un resumen de todo lo que les dije como conceptos vamos a comenzar con el punto de uso se ocupó este instrumento ya sea en área clínica terapia intensiva ya sea en área quirúrgica como un procedimiento ortopédico con un paciente de urgencia que se necesita operar se hace el punto de uso con estas espumas enzimáticas segundo paso vamos a definir cuál es el transporte transporte ya sea con cajas carros o bolsas y vamos a hacer la ruta del transporte para no hacer contaminaciones cruzadas paso 3 ya llegó este dispositivo al área de descontaminación deben de portar equipo de protección personal porque este microorganismo puede quedar en superficies paso 4 el uso adecuado del detergente enzimático más la técnica de limpieza y descontaminación adecuada por debajo del agua paso 5 una desinfección ya sea química o térmica paso 6 ya les comenté que la esterilización debe de ser la manera más normal porque este microorganismo llegó hasta el paso 5 con esto termino les dejo mis datos este pues si hay más dudas o preguntas con mucho gusto las responderé quedo a sus órdenes muchas gracias muchas gracias licenciado Cabral por su magnífica ponencia creo que nos queda muy claro a todos el el deber ser y que que se tiene que llevar a cabo en las áreas quirúrgicas para poder minimizar y como decía al principio anular esta situación de la posibilidad de contaminarnos enseguida de esto bueno tenemos un tiempo para que alguien de nuestros compañeros compañeras enfermeras que nos están viendo tengan alguna duda puedan formular sus preguntas todo quedó claro bueno lástima que no estamos en una aula si no seríamos los ponentes los que haríamos las preguntas para saber si si quedaron claras y concretas las las ponencias que que hoy se dieron pero bueno todavía espero unos segundos no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta me parece que tenemos tengo un problema técnico con la cuestión de poder verlo de las preguntas ¿qué cosas vendió? yo ya sé María apóyanos por favor pregunta Margarita Pérez Arrendón yo creo que una pregunta para el licenciado Cabral dice buenas noches tengo una duda el instrumental se debe de realizar el lavado antes de salir de sala si el licenciado Cabral no se puede contestar si te escucho de preferencia no porque voy a aclarar la central de esterilización el equipamiento y los instrumentos para limpieza los detergentes todo el proceso que tenemos que hacer para una descontaminación no se recomienda hacerla dentro de la sala por lo mismo el uso de la espuma enzimática hace que se remoje o se mantenga húmedo esta suciedad cabe mencionar algo bien importante que no dije en la plática es una actividad que hace la enfermera quirúrgica que es muy importante que durante la cirugía con una gasa húmeda limpia los restos de sangre o de tejidos que hay en estas pinzas esto ayuda una para que sea funcional durante la cirugía y otra nos ayuda para que no se adhiera a la suciedad entonces si nosotros hacemos esa práctica pues prácticamente ya cuando vayamos a transportar el instrumental solo le ponemos espuma enzimática y es lo mínimo que está contaminado si cumplimos con esas dos prácticas más el transporte adecuado no sería necesario hacer la descontaminación dentro de las áreas quirúrgicas sería una actividad que ya debería estar centralizada dentro de las centrales de esterilización gracias licenciado agradezco comentarios de la doctora flora del carmen ojeda hormelas muchas gracias por sus felicitaciones doctora y hace una pregunta ahí dice que hay muchas implicaciones bioéticas alguna recomendación en este sentido dice hay muchas implicaciones bioéticas hay alguna recomendación en este sentido no sé licenciado cabral licenciada González yo sin problemas Ernesto gracias implicaciones bioéticas por supuesto que las hay o me viene a la cabeza una que fue que un tema que traté el fin de semana pasado en Juliacán que hablaba acerca de las condiciones bioéticas acerca del equipo de protección personal que nosotros estamos dentro de esas áreas y tenemos al paciente y qué pasa con ese equipo de protección personal que no tenemos tal vez el mejor eso sería una cuestión bioética hacia nosotros hacia la situación porque atendemos o no atendemos al paciente entonces por eso hay que mantenernos formados acerca de las opciones que podemos tener yo dije una que podría ser una implicación bioética que era acerca de los respiradores que a lo largo de la pandemia me ha tocado a mí platicarlo muchas veces porque me decían hay muchas posturas acerca de los respiradores decían por qué nosotros como asociación estamos diciendo que se que se desinfecte y se esterilicen digo desinfectar porque no el término apropiado que ocupa la CDC es desinfectar más no esterilizar porque no se alcanza porque no se puede lavar y yo lo explicaba bien sencillo o sea no estamos fomentando que se reprocesen dispositivos desechables esa no es la idea pero una condición bioética que nosotros tenemos a lo largo de la República Mexicana con todos los colegas es qué hace la persona que no tiene el acceso a estos recursos o son de difícil acceso o no los hay entonces por eso tenemos esa es una condición bioética que yo veo prácticamente y otra que también alcanzo a ver es la atención del paciente COVID quirúrgico a mí me tocó en la unidad donde trabajaba era qué hacer si no somos un hospital COVID y tenemos un paciente que llegó con eso y que aparte su vida depende de la atención no lo podemos diferir nosotros tenemos que atornar una actitud y una aptitud para atender a ese paciente con el mejor profesionalismo y con esta información que nosotros les estamos compartiendo pues eso nos ayuda mucho a que podamos atender a estos pacientes y no mueran en la entrada hasta no sé eso es lo que me gustaría comentar gracias licenciado victoria sánchez guaujón pregunta dice que la ONU ha recomendado el uso de un solo dispositivo de visión es decir si utilizas gogles cerrados no es necesario la careta o si ocupas la careta no es necesario el uso de gogles se podría comentar algo al respecto claro si me permiten yo siempre he dicho que no hay exageración ante la situación del cuidado de la salud y de la persona al final del día yo les voy a poner a lo mejor un ejemplo muy burdo si no quiero que entre el ladrón a mi casa ¿cuántas chapas en la puerta debería de poner? ¿una o dos? lo mismo suscita con esto de la manera en que nosotros tratemos de minimizar más y esto ya también depende del cuidado de cada uno de nosotros y lo que también nosotros nos queramos y queramos a nuestra familia porque al cuidarnos nosotros como trabajadores de salud estamos cuidando también a nuestras familias y yo creo que si es necesario como una respuesta por eso tenemos ahí los pasos que nos había dado tan amablemente el licenciado Cabral y que yo por límite de tiempo en mi tema también los tenía puestos que decíamos se ponen un gorro y luego del gorro se ponen el overol luego del overol va el otro gorro y luego van los gobles y porque son medidas de seguridad finalmente son medidas de seguridad y y nuestra labor además como enfermería siempre es minimizar siempre los riesgos de infección entonces esto es lo que yo pudiera comentar no sé si alguien quiera agregar algo bueno Noé Martínez Vélez nos dice ¿qué tan valiosas son las pruebas rápidas? séricas ¿son confiables? ¿se manejan como protocolo con validez según la norma COVID de según las normas para el manejo COVID-19? ¿alguien quiere contestar? la el PCR es más confiable aún así es un 70% este estudio tiene un resultado en 48 horas y aún lo que les comento aún así tiene un 70% depende depende de la carga viral que tenga el paciente en este momento pues nos puede dar faltos negativos por eso se tiene que complementar con algún otro estudio muchas gracias licenciada González agradecemos ya no hay más preguntas agradecemos a nuestros participantes en este en este foro que hemos tenido por su asistencia doctor si te olvide le dejo los micrófonos active su micrófono por favor muchas gracias licenciado el colegio mexicano de ortopedia a través de de mi les da las gracias a todos los participantes del comité de enfermería ortopédica y las gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión y damos por terminada esta sesión del comité muchas gracias a todos pasen buena noche gracias